Música Saludo a todos estudiantes de Administración Ambiental Vamos a dar algunas pautas muy transversales sobre fauna y manejo de fauna silvestre Empecemos entonces estudiantes que en la definición del concepto mismo de fauna silvestre Y básicamente son aquellas especies animales que no han sido sometidas a domesticación, a manejo nutricional, a manejo genético Entonces son las especies que están allá en los ecosistemas colombianos Dentro de la diversidad de fauna en Colombia pues todos sabemos que el país es mega diverso Somos el primer país del mundo por ejemplo en aves, el segundo en anfibios, el tercero en reptiles Que esto nos da digamos un goodwill no solamente en el país sino también en el mundo sobre qué proteger y cómo proteger Básicamente tenemos como dos grandes formas de manejo de fauna Una es el manejo in situ, es decir cuando los profesionales van allá a los sitios donde se distribuyen naturalmente las poblaciones de fauna silvestre Es decir en el sitio mismo en el que habitan y dos es el manejo ex situ, es decir el manejo que se hace por fuera de la distribución natural de estas especies Es decir cuando tenemos por ejemplo el manejo en zoológicos, en bioparques, en grandes acuarios y similares Digamos que en el país el recurso fauna silvestre tiene su valor de acuerdo al ecosistema en el que esté distribuido su función dentro del ecosistema Tiene un valor también económico, un valor social y de hecho entonces se busca que este recurso se conserve, se controle Y también en lo posible se haga una cosecha técnica para el bienestar de las comunidades rurales Se hacen unas preguntas pertinentes que nos direccionan a qué deberíamos digamos persuadir dentro de los conceptos mismos del curso Una es por ejemplo cuáles son las diferentes formas de uso de fauna por ejemplo en Colombia o en Latinoamérica Son usos muy transversales a veces, ¿cuál es el perfil socioeconómico de aquel usuario de la fauna silvestre? ¿Es el pescador? ¿Son las personas rurales más pobres? etc. ¿Qué tan selectiva es la caza? Por ejemplo en animales grandes, en animales medianos, en qué tipo de animales ¿Cuál es el aporte de la fauna a un determinado contexto? Sea regional o nacional, ¿la gente se beneficia del recurso fauna? Posiblemente sí ¿Cuál es el impacto que hay sobre el recurso fauna? Hay alta cacería, hay tráfico ilegal, no lo sabemos tampoco Y digamos si bajo estos conceptos, bajo estas medidas, el recurso sería sostenible o no Entonces de manera global se habla de algunas luces de que deberíamos como persuadores sobre Cuando nos dicen hay que manejar el recurso fauna en una ecoregión de Colombia Tenemos como tres grandes protagonistas en cuanto a esto y es el famoso triángulo de manejo de fauna Uno es la población misma, es decir, la gente que convive con el recurso fauna Otras son las poblaciones de fauna silvestre que se valora o digamos se estima siempre a nivel de población Y tercero es el hábitat, si está muy impactado o no Entonces entre gente, población faunística y hábitat nos van a decir cuál de ellos afecta, cuál de ellos está afectado Dentro de un manejo digamos global de recurso Dentro del recurso pues también hay varias opciones de manejo Entonces por ejemplo cuando se aplica una veda que es una restricción muy fuerte Es decir, no case, no comercialice Y también tenemos que tener en cuenta la población silvestre a la cual hacemos esa veda Y qué tanto podría afectar o no digamos en la población humana Digamos que es muy válida dentro de alguna época definida Por ejemplo las épocas de reproducción de los grandes peces de los ríos en el país Y digamos que en el país ha funcionado todas estas vedas Por ejemplo a nivel de recursos acuáticos en las grandes cuentas del país Por la misma restricción tan fuerte pues puede llevar a la ilegalidad Entonces hay gente que digamos violenta las vedas Pero lo ideal es de como concertar siempre con las comunidades para este tipo de opciones de manejo A nivel ya un poquito digamos de manejo ex situ de recurso fauna Entonces pues habíamos hablado de lo que es por ejemplo la zoocría, los bioparques, los zoológicos Y sabemos que en el país es muy fuerte el aspecto de zoocría principalmente de reptiles En el caso de las babillas que son estos pequeños caimanes distribuidos en el país Pues deja cerca de unos 25 millones al año en cuanto a exportaciones Sí, se puede hablar que es una captadora de divisas no tradicional Entonces es un negocio digamos atractivo También y tenemos un cupo máximo de exportación de unas 650 mil a unas 700 mil pieles años Todo esto pues digamos es supervisado por convenios como CITES, como la IUICEN Y en Colombia por el Ministerio del Medio Ambiente y las respectivas corporaciones autónomas regionales Entonces digamos el país a nivel de manejo ex situ de fauna es muy fuerte Zoocría de reptiles tipo babilla, tipo caimán, iguana, lobo, pollero, tortuga y cotea y otras En cuanto a zoocría pues también queda algunos digamos sin sabores en sí en el manejo Y digamos que la sostenibilidad no ha sido tan bien como queríamos Entonces pues se habla pues muchas cosas de caza ilegal para llegar a los hogueros Cosas que siempre han sido discutidas más no probadas Por ejemplo Pero también se puede digamos tomar modelos buenos como los de Venezuela Entonces en Venezuela lo que hacen es un tipo de rancho, un tipo de caza permitida Que esto digamos puede hacerse siempre y cuando digamos conservemos el recurso Conservemos los ecosistemas que la población se reproduzca y produzca normalmente Y así digamos las gotas de extracción van a ser mucho digamos menores a lo que produce la población silvestre Es decir dentro de lo que llamamos normalmente un manejo sostenible Como conclusiones muy transversales pues también digamos que en sí el manejo de fauna También toca recursos de fauna Se puede manejar dentro de la población misma de un manejo digamos in situ Y cuando sacamos las especies hacia unos sistemas que es el manejo in situ En Colombia el recurso de fauna es muy diverso pero también nuestras poblaciones humanas son muy diversas Muy diversas nuestra cultura, muy diversas las costumbres Entonces muchas veces no es fácil manejar este recurso porque se tienen apegos Se tienen creencias, se tienen otras cosas que nos hacen un poquito dificultoso digamos Implantar la norma como debería ser Se necesita entonces tener muy claros unos criterios digamos sociales, económicos, ambientales Para dar realmente unos principios de sostenibilidad al recurso de fauna Para que se beneficien no solamente los grandes digamos soja de estas del país Sino que también las poblaciones rurales más necesitadas como ocurre en otros países Muchas gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos